pasen adelante aquí tenemos hoy una galera recién remodelada de 760 metros cuadrados aquí en el centro de david cuánto tenemos de ancho vengan a ver tenemos de ancho 16.5 metros de ancho y si queremos ver el fondo cuánto tenemos en profundidad tenemos 46 metros de fondo ya vieron también tenemos una oficina de 20 metros cuadrados es importante mencionar la altura de la bodega porque muchas personas siempre hacen la consulta así que vamos a medirlo la altura es de 8.5 metros así que amigos saben que para conseguir buenas galeras bien ubicadas aquí en Prestige Panamá Realty me pueden contactar 69815000